¡Suscríbete! 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 La verdad, bastante hardcore Me espero lo de siempre Una petada de los dos, ¿vale? De los dos, de Homer el Mero Mero Y de... Cerró, ¿vale? Que es que son las 12 de la noche y ya no coordino, ¿vale? Estoy aquí ya editando, ¿vale? La intro, o sea, ya está la cosita ahí fresca Así que nada, vamos a darle, ¿vale? Espero buena mierda, vamos allá Yo no quiero agua Yo quiero bebidas Yo no quiero agua Estamos aquí con el feed de YouTube No, ya está, venga, vamos Vámonos, vámonos No, no vamos Activado, activado Vale, este es el beat que aparecía en YouTube O sea, el beat que aparecía en Instagram Y es súper chino Parece que nos vamos a tragar aquí un buffet Vamos a ver Añadí un toque robótico La calle sigue Escuchadlo bien, escuchadlo bien Es como un toque así, en plan ¡Qué bien! El videoclip es una locura No entiendo una puta mierda del videoclip Así os lo digo, no entiendo una mierda O sea, hay unas escenas así que Digo, coño, me ha flaseado la boca Pero no entiendo, no entiendo un carajo, ¿vale? Pero el tono robótico ya me ha ganado O sea, literal Hay uno en un cruce, ¿no? Y en plan Oye, ¿qué quería? ¡Toma! Y pa, y le ha reventado O sea, no sé Lo veo como en plan un estilo suyo, ¿vale? De cuando vayan ellos por la calle Van con eso y dicen ¿Qué pasa, tonto? ¡Toma! O sea, por la cara O sea, se está tirando Las ECR o típicas que se tira siempre que decimos Pero este men de dónde está saliendo Ahora mismo las está haciendo Literal Es que, tío Es el puro CREO que vemos siempre, ¿eh? Nunca cambia Nunca cambia ¡Qué guay! Es el puro, tío ¡Qué guay! Todo Quien habla CREO Ahora mismo por comentarios Corazones O Calvo O lo que queráis, tío Pero comentad esa mierda, tío Que puro es, coño Vale, vale, vale El estribillo es La calle sigue El barrio sigue Vale, es un poco el estribillo La verdad es que el toque ese No lo hemos visto en muchas canciones Parece que están intentando hacer una canción a la antigua En plan ¿Para atrás? No sé La calle sigue Coño, la acabo de pillar ahora No es un tono robótico Es seduciéndome Pero en tono robótico ¿Vale? Es que hasta que lo escuchas, ¿no? Porque estás con la emoción de la gacita Pero lo he escuchado ya Y es que hay que escuchar más, chicos Lo siento, ¿eh? Perdonad El barrio sigue Seduciéndome ¿Ah? No habrá huevo No habrá huevo Ah, no, no, vale Vale, estamos en el estreno Y quedamos la barra bastante grande Digo, digo Ha hecho, pa Ya está O sea, barrio sigue Calle sigue Seduciéndome, seduciéndome Parte de CRO El barrio sigue La calle sigue Seduciéndome, seduciéndome Adiós Literal Esto no es música Es droga No, mira en plan Esto no es música Es droga, ¿eh? Desperto y todo Calorado y con sed Ella aparece con un polvo Del color de su piel Oh, 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 oh Oh, oh, oh Joder, el mero, mero Qué bien lo hace siempre, tío Qué bien lo hace siempre O sea Es como en plan Bienvenidos O sea Reventadas O sea, siempre entra con el Tanana, nanana, 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 nanana Nanana, nanana, nanana Y además no para Lo hace bien O sea, lo hace contundente Para que sepamos Quiereis y el estilo que lleva Y lo hace genial Eso sí Lo vi por Instagram Pasa no tu uso Ya a dos Les ha quedado crucificado O sea, ha pasado no tu uso Y ya dices Qué coño pasa que te meto Y a otro que estaba en un cruce Dice Qué pasa con la Pim ¿Sabes? O sea, fácilmente Sabe todo Que vendí Que robé Cómo le explico A esa señora Que te irá pa' comer Más droga Dos que nunca La banda Que oí a la polis Porque seguimos dando vuelta A casi todo el país Identifícate Y yo Que no sé quién eres Y yo ¿Me sueñas? Con un equipo Una vez más No hay nada para decir La vida es loca Hermano Pregunta en la esquina Quienes regalan Caramelos de propina O sea, acabo de robar algo También me he acordado Que no estaba grabando ¿Vale? Así que había un pequeño tránsito ¿Vale? Antes estaba el videoclip Así cortándonos un poquito Porque la verdad Está la cosa jodida ¿No? Ahora tengo que trabajar Un poquito más Pero bueno Siempre hay que darle fuerte Y ahora sí estoy grabando Así que lo lamento muchísimo Me duele Pero lo voy a tener El primerito El CRO Lo digo Ha robado como algo ¿No? Y se ha metido en el coche Echando hostia Y ha dicho Corre de aquí Que nos vamos Atraco del GTA In The Real Life Ya, corriendo Bueno, he hablado otra vez Con el estribillo Pero la parte de Homer O sea, siempre estas canciones Chicos, se quedan Se quedan guardaditas ¿Eh? Se quedan guardaditas En favoritos Ya lo sabéis O sea, pa, pa dentro Tenéis listas de CRO Creo que ya disponibles De todas formas Voy a crear Una playlist de Bardero ¿Vale? Porque si ahora se hace El grupo como tal Y suben canciones juntos Si se hace el grupo como tal Voy a subir Voy a hacer otra playlist ¿Vale? Tenéis un montón de playlists O sea Mi canal está plegado De playlists ¿Vale? ¿Queréis escuchar Solo O sea ¿Queréis ver solo Raciones de Paloma Mami? Pa, Paloma Mami ¿Queréis ver solo Raciones de Duki? Pa, Duki Quisqueo ¿Todo el mundo? O sea, literalmente Todo lo que tenéis en el canal Lo tenéis en lista de reproducciones Muy bueno el estribillo, ¿eh? La calle sigue seduciéndome El barrio sigue seduciéndome Además que se nota Que son puros de barrio Son pa Con el coche Tú y todo Qué bueno, tío Qué bueno Tienen mucha calidad Tienen mucha calidad Tanto visual Como de audición O sea Muy buenos Qué guay, tío Qué bien hecho Qué bien hecho Parece el fucking coche del futuro, tío Vale, gente Pues muy bien hecho Por parte de estos dos máquinas Sinceramente no me esperaba Algo así en mi vida O sea, no me esperaba Algo tan bruto De esta gente O sea, me parece Que está muy bien la canción O sea Fuera de coña, ¿vale? Fuera de todo el tema De todo lo que se pueda generar ¿Vale? O sea Está muy bien Porque como ahora se ha juntado En un grupo Hacían canciones que ponían Cerro FT Abajo, ya sabéis que ponen 3 con 3 ¿Vale? Hacen así Y ponéis suscribirse a muerte Perdóname que esté mirando aquí Pero es que me estoy descargando el videoclip ya Porque es que como así es un normal Y no grabado Pues me faltan 4 tuercas ¿Vale? Así que nada Que me parece un buen videoclip ¿Vale? O sea, el tema visual Y auditivo Ya sabéis que Siempre he llevado un nivel A ¿Vale? Siempre he estado muy arriba Y la verdad me parece Bastante guapo ese tema Y nada Gente, eso Que lo que iba diciendo El botoncito rojo Ya sabéis Como siempre Pa Me lo trago ¿Vale? Por cierto Otro trago remis Hablando de tragos Sale mañana Creo Creo O sea Todo apunta a un día Todo apunta a una fecha Pero Sex puede hacer lo que nos dé las ganas Si nos tiene enganchado Ya eso es obvio ¿No? Pero bueno Que sea lo que nos quiera en general Y Nada Que Dar a la campanita ¿Vale? Para enteraros de cuando subo esta canción O otro trago remis Es que otro trago remis Yo estoy viendo que es que va a hacer el copyright conmigo Así que nada Es eso Que espero que Que os haya encantado Y nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Chao